Hola, hace unos días la Universidad UNADEM estuvieron enviando correos a los participantes de la convocatoria. ¿No te ha llegado el correo? No te preocupes, aquí te explico qué puedes hacer. Como dije hace unos momentos, los correos empezaron a llegar hace pocos días y dichos correos son de bienvenida e informativos. Estos a su vez sirven para dar a saber a la universidad por medio de tu confirmación si todavía sigues al pendiente de tu registro. La primera imagen de la izquierda es cómo te va a llegar tu correo, donde te dan una bienvenida y también te comunican que ya completaste el paso 1 y el paso 2. El paso 1 es la subida de documentos y el paso 2 es cuando haces el cuestionario sociodemográfico. Y la imagen del lado derecho es cuando ya confirmas el correo que te enviaron, el del lado izquierdo, así es como te debe de aparecer, que ya has confirmado tu correo. En todo caso que no encuentres el correo, haz lo siguiente. 1. Busca en tus dos correos que anotaste en tu registro. Cuando inicialmente te registraste, pusiste dos correos. En esos dos correos, búscalo. 2. Busca los dos correos en la carpeta de no deseados o de spam, así como se muestra en la imagen. Ahí deben de estar, en dado caso que no te lleguen a la carpeta principal. Y 3. Si no está, abra el navegador en la página CIGE y entra a tu cuenta de la UNADEM. La misma donde subiste los documentos y elaboraste la encuesta sociodemográfica, ahí es donde debes de poner los siguientes datos como te muestro a continuación. Si no encuentras el correo, haz lo siguiente. No te preocupes. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Gracias. Y ya por último, si no encontraste el correo, te vienes entonces a la página de CIGE y le das Iniciar Sesión. Una vez que hayamos ingresado aquí, le vamos a dar en Aspirante, Proceso de Admisión. Nos aparece la licenciatura a la que escogimos. Le damos y nos debe de aparecer esto. Proceso de Admisión. Nos da otra bienvenida. Apreciable Aspirante. La Universidad Abierta y a Distancia de México agradece su participación en el proceso de admisión en la convocatoria 2022. Le comunicamos que completó los pasos 1, registro de aspirantes y carga de documentos, y la 2, que es el llenado de la encuesta sociodemográfica, en el periodo y en los términos señalados en la convocatoria. Por lo que lo invitamos a que del 5 al 18 de septiembre del 2022 pueda realizar el paso 3. Esto significa que de la fecha 5 al 18 de septiembre, cualquiera de esos días, vamos a poder ingresar para resolver el cuestionario único de habilidades, o sea, el examen de ingreso. El cuestionario estará disponible solo durante las fechas indicadas. Si se te pasa el día 18, que ya sea 19, lástima, perdiste tu oportunidad. Ok, este es el mensaje. En dado caso de que no lo encuentren ustedes en el correo, aquí en la página del CIGE lo pueden encontrar. Esto es lo mismo que nos envían por correo. Ok, si esto ya está aquí dentro de tu plataforma, significa que ya estás listo. Ya nada más espera el del día 5 al 18 de septiembre para que hagas tu examen. Bueno, esto fue todo, les agradezco. Recuerden suscribirse al canal, eso nos apoya mucho para seguir adelante. Gracias. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos que estamos subiendo. Gracias. Gracias.